No sé por qué creen ustedes que el dinero puede sustituir una vida. Yo no creo que el dinero consiga volver a comprar mi nombre, mi reputación, mi mujer, mi familia y todo lo que he perdido. Quiero dejar constancia por si un día no estoy. Escribo esta letra encerrado en mi habitación. No soy una diosa, al menos soy. Cuando os quisierais, te abandones, pero no suelo rendirme a la primera. Si algo lo necesito, lo busco y no espero que venga. Nadie regala nada, luego no te sorprendas. Si te dan palos cuando necesitas ayuda, la gente va a su bola. Entonces tú vas a la tuya y así nos va. El mundo cada día da más asco, me mienten en la cara y sus mierdas no dan abasto. Yo soy un basto que con poco me basto, un porro pensando en lo mío y con la música en los cascos. El lado del mundo que me rodea, sintiendo la paz, dándome igual todo lo que piensas. Que si tendría que cambiar, mejorar, pensar en mañana y dejar de soñar que viviré del rap. Y no, no me conformo con mis series. Apago el televisor, harto de ver tantas tragedias. Que me quitan el hambre, quieren que yo me alarme, mientras los responsables dicen que ya es tarde. ¿Tarde para qué? ¿Dónde quedó la humildad? Humanidad, ayudar sin pensar en ganar. Son valores que ya no quedan, se perdieron por el mal, como los deseos al tirar esa moneda. Hay que ver más allá, la vida empieza igual que acaba, así que ponte a disfrutar y ten las cosas claras. Tu orgullo es lo que queda, el dinero y los amigos se van igual que llegan. Se van igual que llegan, se van igual que llegan, se van igual que llegan. ¿Qué más da, no? Y no hay más, tío, de nada me arrepiento. Si la cagué pedí perdón y seguí recto, nadie es perfecto. Me echan en cara cosas que hoy por hoy no me arrepiento. Sigo vivo en cada línea, aunque me quieran ver muerto. Ellos no saben dónde van, yo sé bien dónde estoy, en el sitio que me merezco. Gracias a ningún favor, saben que soy el mejor por todo lo que digo y escribo en cada canción. Ellos se van para no volver, y yo estaré ahora y siempre. Recuérdame cuando ya no esté, igual que yo a ti no te olvidé. Devuélvanme mi vida. Ellos se van para no volver, y yo estaré ahora y siempre. Recuérdame cuando ya no esté, igual que yo a ti no te olvidé. Ellos se van para no volver, y yo estaré ahora y siempre. Recuérdame cuando ya no esté, igual que yo a ti no te olvidé.